entonces los vuelvo a saludar después de un mes que tuvimos ahí tuvimos como tres semanas de vacaciones tuvimos dos clases dos semanas de clase antes de salir a vacaciones se supone que este periodo son 12 semanas, vamos a ver si todavía no sé no tengo bien la programación pero se supone que vamos en la semana número 3 entonces algunos me dijeron que ya hayan terminado el trabajo entonces yo ayer como nos dijeron las vacaciones son las vacaciones para que descansen, no poner trabajo ni nada de eso, entonces hasta ayer subí al al Classroom la tarea del que habíamos hecho, este que está aquí del decaedro, del tetraedro que es de cuatro lados entonces ya está en el Classroom la tarea nosotros en este momento aquí estamos 17 personas profe me puedo hacer un favor dígame si me podría regalar el código de Classroom que no lo tengo en esta cuenta listo, listo profe yo también al favor voy a copiarlo allá al chat el código de Classroom bueno profe gracias vamos a copiar aquí para que se puedan matricular allá entonces qué pasó se me fue aquí código de Classroom bueno vamos a mirar que aquí lo tengo escrito rp3 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 listo ya les quedó ahí el código Classroom bueno llegaron otros dos estudiantes que vamos a darle la entrada los estudiantes que acaban de llegar Ramírez Kevin ya como que Ramírez Kevin ya como que se había conectado y con Pablo Bergel Tolosa Bergel Tolosa Bergel Tolosa Tolosa listo entonces sigamos si entonces algunos me han dicho que me habían dicho que profe buenos días qué pena eh profe es que mire que estaba ingresando el código de Classroom y no me deja estaba ingresando ¿qué? el código de Classroom pero no me da ingreso es que es que lo que hay que hacer no puede copiar y pegar porque yo también lo hice lo de copiar y pegar y no deja hay que escribirlo a mano para que si lo deje unirse a la clase para que si toca ahí están las letras minúsculas y si es mejor copiar escribirlo cuenca ya como que estaba aquí cuenca profe hasta hasta cuándo hay tiempo hacer el taller y entregarlo no yo les di como una semana más porque pues como ustedes dijeron que ya lo habían terminado si profe yo no yo ni sabía que había trabajo con un taller ay dios mío no puede ser pero como eso lo hicimos fue en clase si a no ser que no haya ya hasta ahora ya hasta ahora supe que usted era el profesor de este así eso de este periodo no no sabía casi nadie una sorpresa herrera herrera rodríguez le pregunté al aire ah porque ustedes son con heidi heidi milena si si ah si ella les había socializado que les tocaba conmigo si señor si ella le ella le socializó rey castro chariño tal ella le socializó que les tocaba clase conmigo es más resulta que ustedes tenían sus sus papás tenían una reunión el el día el lunes a las ocho de la mañana con el rector si entonces yo no pude a mí me hubiera gustado estar en esa reunión a ver qué había dicho el rector sí pero como yo tenía clase con los de 7-3 de dibujo técnico yo no pude yo no pude cómo se llama no pude asistir a la reunión para ver qué les habían dicho después fue que ya escribieron que seguíamos esto esta semana en virtualidad pues dijeron mi mamá me contó que el rector ha dicho que como en agosto entraban pero estaban organizando bien eso todavía no se sabe claro entonces resulta que uno de los problemas es que como hablábamos ahorita de que el colegio como allá está el campamento de vacunación entonces resulta que que todavía no lo han desocupado se supone que esta semana lo ya terminan de hacer las vacunaciones ahí en el colegio entonces también esperando que esperando que que entreguen el colegio sí ah entonces de pronto algunos que no habían entonces algunos que no habían entrado antes al flat digo aquí a la a la colección de nosotros entonces ya tenemos esta es la semana número número tres que tenemos de clase entonces el primer ejercicio que hicimos fue este de caer te traes lo que son de cuatro lados ahí en el clarum está especificado y yo subí el video no sé si se ve muy claro porque es que esos videos son como de mala calidad donde explicamos este pero es súper sencillo es súper sencillo de hacer porque hoy vamos a hacer este este es de este es de diez lados sí entonces este es ese es un decaedro sí entonces voy a empezar a dibujar en el tablero y y qué y después subo la información al nosotros vamos a trabajar en una hojita de de un qué una hojita de un octavo de pliego sí mire ahí están preguntando que yo acabé de colocar el código de claruna y en el en el en el chat entonces ahí lo pueden mirar sí yo imagino que lo pueden ver o será que no lo pueden ver sí claro entonces para que se se matriculen allá en el claro entonces ahí lo volvieron a colocar me coloca bueno entonces yo les decía que vamos a trabajar en una hojita vamos a buscar aquí los marcadores estamos trabajando ustedes como están creo que en dibujo o en con Iván Zapata están en dibujo técnico con él me parece yo sé yo sé que el profesor es bastante exigente y y les enseña muchas cosas entonces por lo general con los estudiantes que están con él me va más fácil porque tienen más latitud hacia 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 el dibujo y eso entonces estamos trabajando con la escuadra de 30 grados de pronto para los que no se han conectado antes pues ese es el taller de diseño mecánico y arquitectónico donde nosotros hacemos pues maquetas y hacemos básicamente trabajamos muy parecido al dibujo técnico pero elaboramos ya más hacia proyectos de arquitectura y elementos de transmisión de movimiento sí entonces voy a buscar aquí una hojita de un octavo de pliego para mostrarles el formato que ustedes trabajan allá siempre es un octavo de pliego que es este tamaño esto mide si no estoy mal mide 17 y medio a 25 por 35 esto mide 25 de alto por 35 de largo entonces resulta que la figura anterior que hicimos estos triángulos lo hicimos de 10 centímetros de lado pero porque eran solamente 4 triángulos pero aquí tenemos que dibujar 10 triángulos entonces no me caben en la hoja entonces ¿qué es lo que yo voy a hacer? me cabrían de 8 centímetros porque digamos 8 por 3 24 tiene 25 lo podría hasta dejar de 9 centímetros pero dejemos lo de 8 sería más chévere poderlo dejar de 10 centímetros pero no no cabe en la hoja 10 por 3 30 tiene 25 no nos cabe en la hoja entonces ¿qué pasa? nosotros aquí en el papelito que tenemos ahí vamos a dejar vamos a aquí llegó otra persona lo que será admitir entonces vamos por decir algo si este fuera el tamaño de la hoja vamos a a a a a vamos a a a a a a para poder comenzar por ejemplo esta altura voy a colocarla aquí y ya les digo qué distancia dejamos de salir este sería como un eje para poder para poder comenzar esto del rótulo no tiene nada que ver con lo que vamos a hacer lo que tengo ahí para el rótulo para ir aquí no le vamos a hacer rótulo a esto ni nada me parece que ustedes del dibujo también está con el profesor Iván entonces qué pasa del borde de la hoja para arriba yo puedo dejar dejemos nueve centímetros ok 9 dejemos nueve centímetros del borde del borde de la hoja para arriba y trazamos este ok voy a continuar aquí entonces aquí creo que tenemos bastante espacio entonces voy a dejar desde el borde del papel para acá unos dos centímetros yo creo que ahí nos cabe y les decía que voy a trabajar los triángulos de ocho centímetros dos cuatro aquí como tengo una cuadrícula en el tablero entonces me queda más fácil para para dibujar entonces aquí sería dos cuatro ocho vamos a ver así vamos a ver así aquí me di aquí de dos centímetros y de aquí volví me di ocho centímetros lo que voy a hacer con el ángulo pero como que va a crear un hilato y para los seres o a atrasar no de pronto de enero entonces cojo aquí con el ángulo de 60 grados la susta línea y aquí también la susta línea entonces ya me va a dar me va a dar el primer triángulo que tiene ocho centímetros de lado ocho ocho entonces aquí voy a atrasar de o ater de algún aquí para abajo y entonces aquí ya me quedan ocho centímetros también ocho centímetros acá entonces voy a completar este este cerro entonces aquí vuelvo hasta vamos a continuar hasta acá vuelvo y mido ocho para acá ocho ocho cuatro seis ocho es un súper gigante el dibujo aquí en el tablero pero no importa como en la cintura lo hago un poquito más pequeño pues yo venío aquí por la cuadrícula del tablero para colocar la escuadra ustedes allá como tienen el como es que se llama el como tienen allá las escuadras para para trabajar con una escuadra les sirva de apoyo entonces aquí ya me quedó un hexágono de ocho de lado aquí en el tablero me quedó súper gigante entonces voy a repasarlo con el color negro para que para que lo vean lo vean de ocho centímetros cada lado sí entonces el 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 voy a repasarlo para que para que se vea se vea mejor bueno entonces estoy buscando el marcador negro yo lo tenía aquí encima lo tenía ahorita aquí el bolsillo no entonces aquí voy a hacer voy a repasar aquí el hexágono este hexágono nos quedó así entonces aquí está armado por 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 como es que se llama por triángulos equiláteros 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 los triángulos que tienen todos los los lados iguales pero le voy a quitar un triángulo voy a quitar este de acá porque al doblarlo y pegarnos entonces hace me da para que quede quede nomás de cinco lados entonces resulta que nosotros vemos aquí está el hexágono y le quito un triángulo a los dos lados pero como esta cara me toca pegarla con esta le tengo que dejar una pestaña dejamos una pestaña por aquí yo la pestaña la pestaña por ahí de un centímetro un poquito que no quede tan delgadita porque si no cuando uno vaya a pegar esto se 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 dobla y se vuelve muy feo bueno entonces sigamos y aquí están líneas que harían por donde después yo voy a hacer los dobles voy a dibujar la pestaña y no para de llover ¿no? yo tengo un perrito y me lo he podido sacar porque con ese clima pero una pregunta dígame yo no entiendo esos trabajos toca hacerlo así o así como se los tiene así en cartón así sí no es que yo los hago en un cartón póngale cuidado venga le pongo la tapa al marcado dígeme porque yo pienso es que toca dibujarlos yo pienso es que toca dibujarlos es que primero toca dibujarlos para poner los recorros y los líneas son de 8 centímetros y los triángulos así también sí entonces lo que yo lo que estoy dibujando aquí en el tablero es esto sí entonces aquí usted mira que tiene solamente 5 lados 1, 2, 3, 4 profe y usted para qué le hace los huecos para poder meter los dedos y pegar las pestañas y que quede bien ensamblado sí es como un recurso un recurso para poder pegar bien y eso es como lo hizo eso de que es de cartón paja no esto lo hice con la ahí no usas el material de reciclaje con cartón paja queda queda bonito sí pero esto cogí fue las cajas de la leche ah listo bro entonces esto es un poco grasoso me tocó pegarlos con boxer porque o tocó usar otro pegante entonces la mayoría de maquetas me gusta hacerlas con material de reciclaje esto también lo hice con las cajas de la leche profe pero es que el material de reciclaje es duro no para hacer eso ah pues el de las cajas de la leche es más fuerte uy pero cómaselo entonces póngale cuidado aquí por ejemplo esto es un pedazo de cartón paja pero el cartón paja también es duro sí entonces sino que a mí la verdad siempre me ha gustado experimentar otros materiales y eso sí entonces por ejemplo este pues uno hace una cosa esta si le da muchas ideas porque digamos esto parece como una nave espacial sí yo por lo general a veces lo he hecho y le he abierto huecos por todos los lados es más uno puede hacer esto en lugar de hacer los huecos circulares o puede hacer triangulares a una esquina entonces ya depende la estética la estética que maneje cada uno ¿sí? ah estaba trazando las líneas por donde van los dobleces y ya dibujo el otro el otro el otro ropa y las líneas inclinadas ¿cuáles estas? estas las estoy dibujando que es por donde uno después dobla dobla para para poder en los triángulos profe o sea cuando el triángulo el lado izquierdo profe yo para medir los ocho centímetros profe hay unos que me quedan más volteados ya claro tiene que medir los ocho centímetros la idea cuál es yo comencé aquí en este punto y medí ocho centímetros desde aquí hasta acá y de ahí coloque la escuadra a sesenta grados y yo puedo medir los ocho centímetros acá y coloco la escuadra aquí a treinta grados y puedo medir los ocho lo que pasa es que al trazarlos con la escuadra y bien trazado él me da el empalme aquí me da el empalme por todo el eje entonces por ejemplo yo no lo medí en el tablero porque solo medí este pero como todos los lados son de ocho al trazarlo con el ángulo de treinta y sesenta grados la medida me da me da desalto ¿sí? entonces aquí ya tengo una cara ahora tengo que dibujar la otra esta sería como la tapa superior tendría que hacer la tapa inferior entonces yo que tengo que hacer medir vamos a pesar los controles medir los medir otra vez ocho aquí entonces ya me dio ocho acá después me dio ocho aquí ahora uno medita que otra vez ocho dos cuatro seis ocho entonces aquí yo tengo que trazar por ejemplo esta línea aquí en sesenta grados desde ese punto que acabé de hacer ¿sí? y aquí tengo que volverla a sacar para este lado de acá entonces básicamente tenemos un manejo de escuadras escuadras de a sesenta grados de aprender a manejar bien esta escuadra por eso les digo que como ustedes trabajan con Iván Iván les explica bastante todo esto también el manejo de escuadras y todo ustedes aquí volver a superar este punto entonces aquí como yo con esta línea de acá la puedo alargar hasta por acá después la voy a encarnar aquí entonces aquí por esta línea que sería como la línea que se ve sobre este esta línea venía desde acá ahora como no escuadra desde ese tal lado y continúo el dibujo les estaba diciendo que siempre me había quedado gigante en el tablero esto lo dije un poquito más pequeño para que no quede tan grande pero bueno hay como cabe entonces aquí como ustedes pueden ver me tocó aquí en la casa correr y comprar un tablero y y organizar el el salón de clase en en un espacio que tengo en el tercer piso que es el altillo entonces como yo soy arquitecto entonces estaba construyendo mi casa aquí este triángulo lo puedo quitar en cualquier lado lo voy a quitar este lado para que no sientan pero hago esto entonces voy a dibujar el elxángulo que nos quedó ahí vamos a atrasar vamos a ver cómo estamos aquí llegó iphone iphone no sé quién es pero démosle admitir ojalá que coloque el nombre las personas que no hayan colocado el nombre para que al momento de sacar la asistencia me quede grabado ahí bueno entonces voy a repasar aquí el el elxángulo este y el profesor iban también colocó tablero en la casa de lo que yo no le he preguntado iban es el compañero de de cómo se llama del taller del taller que nosotros necesitamos entonces aquí aquí también le quito un triángulo para que le queden cinco lados entonces aquí ya me quedó esto y voy a aquí le doy una pestaña a este lado voy a dejar otra pestaña así para que como esto al doblar no se pega así entonces dejemos esta pestaña no me acuerdo si en el en el dibujo que tengo en el papel lo tengo también entonces aquí que dice quitarle un un triángulo aquí porque aquí eran seis pero solo dejo cinco y aquí también eran seis y solo dejo cinco entonces le quito un porque al momento voy a doblar dos media esto para que quede la forma más puntuda por aquí ya me apareció este avisito este avisito acá entonces se pasa el tiempo ocho ocho y ocho y entonces voy a trasladar las líneas que van aquí por donde se dobla esto me estoy a correr eso que se está pasando el tiempo bueno aquí las líneas para doblar entonces este día es un poquitico más complicado que el que hicimos la vez pasada esta figura básicamente lo que hacemos es objetos en el espacio para desarrollar el pensamiento espacial a los que les gusta no porque hay las fotos que les gustará electrónica a otros talleres diferentes vamos la tapa y mostré molesta aquí entonces ya tengo las dos caras la inferior y la tapa superior y la inferior como pueden ver aquí es de cinco lados porque le quitamos uno ahora yo podría tratar de dibujar como esto hay que doblar una después después de que se pegue este por este se dobla y se pega una cara sobre la otra entonces lo que pasa es que yo podría en la próxima con que lo pegamos como con pues a ustedes le gusta pegar con silicona eso es con lo pegamos con con super bonder o super bonder lo que pasa es que como hay como se llama hay pegantes que están prohibidos para los los jóvenes sí entonces voy a sacar un pantallazo aquí de la de las personas que se conectaron ahorita sí ojalá que le si puede dar permiso por favor sí lo que pasa es que estoy sacando un pantallazo estoy sentado aquí al frente del computador entonces ya le doy ya ya me quito de aquí otra vez como que siguió lloviendo más duro yo uy sí profe mi harto es el más duro sí pobre perro no lo he podido sacar es para dormir profe está aburrido el perro ya con ganas de salir bueno entonces ya me quito de acá ahorita tienen clase sí señor entonces cuando se corte nos toca y ahí me da español profe con rosatulia o qué con santulia con rosatulia ah bueno entonces póngale cuidado va a tocar la rodiga que se corte pues dejamos ahí quedan cinco minutos y medio entonces resulta que yo próxima vez yo lo corto también y lo vamos aquí en clase les parece sí aunque aunque de todas maneras pues si alguno como hay algunos que son bastante inquietos profe entonces el trabajo lo hacemos después de lo que usted lo corte no pues lo estamos haciendo dije pues de no alcanzamos a terminarlo hoy entonces aquí qué tenemos que hacer dejarle unas pestañas como este tiene que doblar uno de ese entonces voy a dejar una pestaña aquí otra aquí otra aquí en esta una dos tres cuatro pestañas acá una dos una dos tres cuatro y cuatro pestañas ah sí porque aquí como va a doblado entonces voy a dibujar donde van las otras pestañas entonces yo ponen alas dejo un sentido de la pero aquí lleva la pestaña aquí y otra pestaña también aquí abajo y otra pestaña de todas maneras ah ah sí me tocaría escribir esto para que se les mande una foto al grupo pero ya no tengo creo que yo tengo un grupo uno que dice promoción no sé qué con dinero creo que ese es el grupo de ustedes ¿no cierto? ahora miro entonces les podía sacar una foto y enviársela ahí por el whatsapp bueno alguien dijo que estaba el clima como para seguir durmiendo bueno vamos a dibujar aquí yo yo profe entonces mordale cuidado como yo le tracé círculos unos círculos para no trazar esos círculos lo ideal sería trazar los ejes entonces por decir algo una posibilidad una posibilidad es la cinta rellenta de atrás y yo mando una diagonal desde esta esquina hasta esta de atrás por ejemplo y llamando una de aquí hasta esto entonces se puede hacer también con la escuela de esta grado entonces aquí me va a dar unos puntos acá un centro donde le puedo colocar el compás para que eso me quede centrado cuando traje los círculos y así sucesivamente puedo cerrar todos estos centros porque tiene que ver mucho también con la geometría entonces ya con esos centros yo puedo tratar los círculos para cortarlos hay que tener cuidado al cortar porque es bastante bastante como se llama como tiene bastante filo entonces la idea es que hay que trabajar con calma con calma con calma con calma entonces ahora yo tendría que pensar en el tamaño del ¿cómo es que se llama? del del radio del ya quedó un minuto claro que como yo tengo la figura aquí entonces yo tengo el video lo sube al claro pues lo podría subir sí lo puedo subir al claro un igual que hice con el otro sí 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 pero pues que esto como pero entonces aquí meto de tres centímetros de de tres centímetros de diámetro los círculos entonces aquí tres centímetros serían aquí vamos a atrasar aunque sea que en procesos atrasar vamos a abrimarlo si no ya queda menos de un minuto aunque la próxima clase lo podemos lo podemos terminar si alcanzo a atrasar un círculo antes de que se corte porque cuando se corte el tiempo pues dejamos ahí seguimos la próxima clase